¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? En su inicio de semana, yo ya arranqué con mi cafecito para despertar, está buenísimo. Pero bueno, arrancamos con el video de pausa del día de hoy, vamos a verlo. ¡Muchas gracias por ver el video! Felicidades a Javier Román Pérez Él fue el ganador de pausa del día de hoy Me gustó mucho este video porque el bebito Como que no define lo que siente Si está contento, si está llorando Yo creo que desde entonces somos así De vulnerables y bipolares Porque bueno, no sé ustedes, pero yo sí de repente Como que no sé ni ya lo que siento Pero bueno, ahora vayámonos Con los ganadores de la trivia del día del viernes Que se las puse como un poquito Dificilona porque no tuve muchas Respuestas con eso que Tuve el fin de semana para revisar respuestas Se tardaron un poquito Hay que leer más chavos Aunque bueno, no lo disculpo porque este libro No se me hace tan tan bueno Lo puse porque pensé que iba a ser fácil Porque en muchas escuelas los ponían a leer en secundaria Para hablar de la sexualidad Y todas esas cosas Se trataba de Juventud en Éxtasis De Carlos Cuauhtémoc Sánchez Este autor mexicano que ha ganado muchos premios He escrito muchos libros No soy tan su fan, pero bueno, es bueno También vale la pena, ¿no? Este, los ganadores están apareciendo en este momento En su pantalla para que pongan mucha atención Ya tienen 200 puntotes Muchas felicidades Y bueno, vayámonos con la trivia del día de hoy Que el otro día estaba por aquí en la oficina Y estaba oyendo a Selena con su canción favorita Y me gustó bastante Y se me ocurrió ponerla en la trivia Para todos aquellos que son fanáticos Y super fans de Selena Este, el Santa Selena Hasta por ahí le han dicho Y bueno, vamos a escuchar la canción Bueno, en este momento la están escuchando Pero vamos a subirla un poquito Para que la chequen bien Ok, ya, suficiente Se la puse hasta un ratote Para que ya no se quejen De que si se escucha o no se escucha Y bueno, lo que me tienen que mandar Es la respuesta O sea, la respuesta de trivia Que me tienen que mandar Es el nombre de la canción Y quién la canta Recuerden que es Y en esta semana Vamos a hacer los ganadores Que sean los múltiplos de 7 O sea, que será el 7 El 14 El 21 El 28 Y el 35 Si mis cálculos son correctos Y no me equivoqué Y luego las tablas de multiplicar Se me olvidan Oye, tanta calculadora ya Como que me entumió el cerebro Pero bueno, ya Vámonos a parte de subastas Que tenemos dos del día de hoy Que son de 200 pesotes Pero vamos a cambiarle un poco La dinámica La primera será de 9 y media a 11 Que es normalita De 200 pesotes Y la segunda será de 12 a 2 de la tarde Pero esta vez será para puras chavas Así que chavos No se metan Aquí dejen a las chavas ganar Porque luego nunca las dan chance Todos unos gandallas Los hombres Como siempre Y bueno, yo ya los dejo Fue mucha información Y ya me voy a acabar mi cafecito Así que nos vemos mañana En otro programa más de redes Chao